¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como sabemos se transforma en un inofensivo entre comillas automóvil coupé año 1940 en este hot rod que tiene como potencia más de 1000 cv. Y bueno, como sabemos estuvo abandonado en un granero y pasó a convertirse en un hot rod y así es de original esta transformación. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, hay muchos automóviles icónicos que se fabricaron durante la década de los años 1940 en los Estados Unidos. Pero debido a la Segunda Guerra Mundial que se estaba produciendo por aquella década, las fábricas automotrices estaban centradas en la industria militar. Bueno, hubo una marca que destacó y no fue otra que la estadounidense Willys, bueno, que hoy en día es Jeep, dado que los todoterrenos se hicieron bastante populares durante la contienda gracias a su excelente fiabilidad. Posteriormente, esta automotriz con la denominación Americar también fabricó otros tipos de vehículos más convencionales que sirvieron como base para preparaciones tipo hot rod como esta que está junto con este artículo noticioso cuya carrocería pertenece a uno de los automóviles de esta extinta marca. Bueno, la historia de esta máquina que se ve en las imágenes junto con esta información resulta bastante particular. Fue adquirido a su propietario original en Carolina al Sur en el año 1000. Pertenecía a una pareja que lo tuvo guardado en un garage donde había permanecido más de una década. El nuevo propietario quería hacer realidad su sueño de juventud y tener un automóvil hot rod. Dicho y hecho, a lo largo de todos estos años tuvo el automóvil de sus sueños luego de un sinfín de trabajo artesanal. Las modificaciones son importantes incluyendo poseen un chasis marca R. Morrison que le permitió instalar las muchas características que hacen de este vehículo una auténtica locura. Bueno, la carrocería está montada sobre un chasis artesanal fabricado por el especialista, la mencionada empresa Art Morrison. Que realizó una estructura rígida capaz de digerir las elevadas prestaciones de este vehículo hot rod. En concreto no podía faltar de otra manera un potente bloque gasolina tipo V8. Se trata de un motor marca Mopar de la saga Gemi que tiene 472 centímetros cúbicos. Posee turbocompresor de 7 litros, posee como potencia 1000cb y como par posee 1200nm. Hay que recordar que Mopar permite comprar a estos mismos profulsores por separado para instalarlos en otro coche. Bueno, este motor transmite su potencia hacia el eje trasero mediante una caja de transmisión que solamente tiene 3 marchas que se maneja con una palanca bastante poco convencional tal y como se aprecia las imágenes junto con esta información. Bueno, este interior posee unos asientos tapizados en cuero así como un puesto de conducción con multitud de relojes que van a permitir al chofer no perder detalle de lo que ocurre en este hot rod pensado para las habituales pruebas de aceleración que se realizan precisamente en Estados Unidos. sobre el papel de sus dueños, la compra y venta especializada Canepa dice que este vehículo es capaz de cubrir el cuarto de milla en solamente 9 segundos y si el coche está a la venta aunque el precio no se ha dado y si precisamente el coche está en venta pero el precio no fue dado a conocer y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.